Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Noticias Royales. Vamos a ver las nuevas evoluciones que llegarán a Clash Royale en las próximas temporadas, porque tenemos nueva información e imágenes de cómo pueden ser, tras las pistas que nos dio, Clash Royale en la hoja de ruta de 2024. Si quieres saberlo, siéntate y ponte cómodo, porque vamos a comenzar. Como todos sabéis, en la hoja de ruta de 2024, Clash Royale nos adelantó 6 evoluciones que llegarían pronto. Pues bien, vamos a analizar estas 6 evoluciones, primero las más fáciles y las nuevas imágenes que tenemos. Vamos a comenzar con una de las más fáciles, que es la Valkiria. La Valkiria nos mostraban ahí, digamos, la espalda, con una especie de chaleco de pinchos, y tenemos una nueva imagen, que seguramente la habréis visto por ahí, donde se la ve, digamos, con su habilidad. Aquí la podemos ver, chicos. Aquí la tenemos justo como va a ser. Y mirad, es la Super Valkiria de Clash of Clans. ¿Por qué lo sabemos? Por el peinado. Como veis, tiene media cabeza rapada y media cabeza con el pelo normal. Y esta es la Super Valkiria. Y también vemos que la habilidad tiene algo que ver con girar como que hace una especie de remolino. Como si atrajera a las tropas para que las reventara. No sabemos exactamente cómo va a ser esta habilidad, pero tiene algo que ver. Algo que hace justo cuando gira. Y vamos a ver un poquito cómo es la Super Valkiria de Clash of Clans. Como podemos ver, tiene el mismo peinado que la Valkiria que va a llegar a Clash Royale. Hay media cabeza rapada y media cabeza que no. Lleva en la espalda un frasco de elixir, que es de furia. Al reventarlo, pues como que se enfurece y enfurece a todo lo de alrededor. Esto yo creo que a Clash Royale no va a llegar así. Porque ya tenemos a los bárbaros que se enfurecen. Con lo cual no creo que lo repitan. Pero sí que algo tiene cuando ella gira hacia ahí como un remolino de color malva. Que algo tiene que hacer ese remolino. O atraer las tropas o algo. No lo sé. ¿Qué pensáis vosotros? La segunda carta que puede ser evolucionada, que tiene poco debate de cuál va a ser. Porque está bastante claro igual que la Valkiria. Es el Bomber. Como vemos aquí, tiene un guante exactamente igual a la tropa que tenemos en Clash Royale ahora mismo. Es la misma pose que el bombardero, pero con un guante de color malva. Y tenemos nuevas imágenes. Como podemos ver, es el Bomber ya evolucionado. Con sus gafitas y una bomba con pinchos. No sabemos exactamente cuándo explota esa bomba qué puede hacer. Si hará una super explosión. Si saldrá algo como si fuera metralla y reventará. Pero os traigo un concepto que he encontrado por ahí de lo que podría hacer. Porque podría ser esto. Podría ser que al explotar la bomba, pues por ejemplo, saliesen pinchos del suelo. Y reventaran a las tropas cada vez que caminan por encima de ellos. Pues bien, no sabemos lo que va a hacer. Lo que sí sabemos es la imagen, que es esta que acabamos de ver. Y directamente ya tenemos aquí esta imagen, que es la evolución que se ve muy buena. Igual que la de la Valkiria. La tercera carta que sabemos prácticamente cuál es, seguro, es la Tesla. ¿Y por qué digo la Tesla y la Torre Infernal no? Pues bien, porque también tenemos imágenes filtradas de esta carta evolucionada. Mucha gente decía que podía ser la Torre Infernal. Porque ya sabéis que van a evolucionar también cartas especiales. Pero, como yo dije desde el principio, se me parecía mucho más a la Tesla que a la Torre Infernal. Y vamos a ver una imagen que ha aparecido también por ahí, donde nos la muestran. ¿Y cuál podría ser su habilidad? Pues bien, su habilidad no podría ser otra que posiblemente dar a múltiples objetivos. Y esto no ha sido revelado, pero os traigo un concepto que también muestra esta habilidad. Cómo podría ser que pegara a más de un objetivo directamente. Con lo cual, estaría bastante, bastante rota. Ahora vamos con la cuarta tropa que podría llegar evolucionada. Que mucha gente pensaba que podría ser el mago eléctrico. Y yo, desde el principio, dije que era el mago de fuego. Y creo que estoy en lo cierto. Porque ahora todo el mundo dice que es el super mago de Clash of Clans. Y es que la pista que nos dieron coincide exactamente con la ropa del super mago de Clash of Clans. No sabemos si hará exactamente el mismo daño, en la misma interacción, con su habilidad. Pero creemos que seguramente al 99,9% es esta tropa. Es el mago evolucionado que tendrá nuevos poderes en Clash Royale. Y creo que va a ser un impulso para que la gente use esta carta. Porque es de las cartas que menos se usan en Clash Royale. Así que chicos, yo creo que desde el principio acerté. Ahora vamos con las dos últimas cartas. Que son las que más dudas generan. Porque son las más confusas. Aunque bueno, yo os voy a dar mi opinión. Que creo que también estoy en lo cierto. Y esta pista que nos dieron. Que se ve como si fuera un golem. Yo creo que no va a ser el golem. Tampoco van a evolucionar cartas, digamos, épicas. Estoy convencido de que esta cara de perro que aparece ahí es el golem de hielo. ¿Y por qué yo estoy convencido de que es el golem de hielo? Porque si vemos en esta imagen del golem de hielo. Tiene cosas, tiene partes en su cuerpo de piedra. Por ejemplo, ahí durante el, digamos, el cuello. Tiene trozos de piedra. Las garras, por ejemplo, son de piedra. Y podría ser que al evolucionar se convirtiese en piedra. Por lo menos la cabeza o algo así, si no lo es entero. También tenemos más imágenes del golem de hielo. Que también podemos ver que tiene piedras incrustradas en el cuerpo. Con lo cual, no es de locos que pudiera ser la evolución del golem de hielo. También pudiera ser una nueva carta. O no lo sabemos, pero yo creo que podría ser el golem de hielo. Con lo cual, decirme en los comentarios qué pensáis vosotros. Si estáis de acuerdo conmigo o no. Ahora vamos con la última carta que podría llegar evolucionada. Que es la más confusa, la que aparece dinamita. No tenemos ninguna tropa que lance dinamita. Pero os voy a dar mis teorías. Porque en Clash of Clans también existen los rompemuros que llevan dinamita. En Clash Royale no. Llevan el barril directamente con una mecha y de pólvora y explotan. Pero tampoco creo que se vayan a saltar a evolucionar cartas épicas. Como os he comentado, están terminando de evolucionar ya las comunes. Y comenzarán con las especiales. No se van a saltar a otra calidad. Pero el rumor muy fuerte que está surgiendo es que podrían ser los esbirros. Porque hay un super esbirro en Clash of Clans que lanza cohetes. Lanza cohetes y a Clash Royale podría llegar lanzando dinamita. Así que chicos, vamos a ver este pequeño gameplay de Clash of Clans. Donde el super esmegasbirro lanza esos cohetes. Y en Clash Royale podría llegar lanzando cartuchos de dinamita. Decidme qué pensáis vosotros si realmente podría ser el megasbirro o otra tropa nueva. O incluso alguna que la pudiesen cambiar la forma de atacar. Aunque eso yo lo veo poco probable. Y hasta aquí el vídeo. Como veis tenemos ya casi seguras un montón de las evoluciones que van a venir pronto a Clash Royale. Decidme en los comentarios cuál pensáis vosotros. Que no podría ser cualquiera de las que yo os he comentado. Ponerme la palabra Evo. Para yo saber que habéis visto el vídeo completo hasta el final. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.